Estas viendo infinito, abre tu mente El Espíritu Santo En la década de 1970 una visitante atravesaba un remoto paso en el norte de la India La joven inglesa Diane Perry se aventuraba en los nevados picos del Himalaya ¿Qué buscaba? Desde temprana edad creí que éramos intrínsecamente perfectos Y que debíamos regresar una y otra vez para lograr esas perfecciones internas Y mis dos grandes preguntas fueron ¿Qué es la perfección? ¿Y cómo la logramos? Pregunté a mucha gente, maestros, sacerdotes y a todos los que podían saber Todos decían, debes ser buena, o debes ser buena, ser amable Y sentí, sí, claro que debes ser bueno y amable, pero no es todo Porque conozco mucha gente buena y amable, pero no es perfecta La perfección está más allá, eso es solo el cimiento La búsqueda de la perfección de Diane Perry la llevó hacia el budismo tibetano Bajo el nombre de Tenzin Palmo se aisló en una cueva a 4200 metros por sobre el nivel del mar Con la única compañía de lobos y leopardos de las nieves Se embarcó en un periodo de 12 años de intensiva meditación budista Ocho meses al año, durante los duros inviernos, la cueva quedaba completamente aislada del resto del mundo El sentido de estar en estos prolongados retiros es que dan tiempo para fundirse con la práctica También tiene que ver con la idea de identidad de los roles que normalmente tenemos Si uno se relaciona con los demás, entonces lo hace desde un rol Ya sea un hombre, una mujer o por la profesión Como madre, hija, esposo, esposa, doctor, abogado, operario, lo que sea Tenemos ciertos roles que representamos para otros y hasta cierto punto para nosotros Y cuando uno está en soledad, especialmente al mirarse hacia adentro Tiene la chance de que estas varias identificaciones se desprendan Porque para qué hacer roles para uno mismo Y brinda la chance y el espacio para que las capas profundas de la conciencia Comiencen a aparecer y a ser identificadas Tenzin Palmo es ahora una de las monjas budistas tibetanas más eruditas y prestigiosas del mundo Ha sido un viaje largo y difícil para la niña de Bedmore Green Nací en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial en Harborshire Pero crecí en Bedmore Green, al este de Londres Mi padre tenía una pescadería y tengo un hermano seis años mayor que yo Mi padre murió cuando yo tenía dos años Entonces mi madre se hizo cargo de la tienda de pescado Y luchó para criarnos a mi hermano y a mí Creo que era una típica niña inglesa Siempre sentí que fue una lástima Es decir, pertenecer a una especie de iglesia anglosajona, inglesa En medio de Londres en esos días Era casi como no ser nada Y envidiaba a mis amigos judíos Quienes tenían un fuerte sentido de identidad Identidad cultural Lo cual Creo que el común de las personas crecidas en Londres No tenía No sentía una gran conexión con Jesús No creía que Jesús pudiera salvarnos, salvarnos de la guerra Solo nosotros podemos salvarnos Dios está adentro, no es alguien sentado en el cielo Y que mueva las cuerdas Uno debe redescubrir su interior La chispa de lo divino Así que durante mi adolescencia Investigué varias religiones Intentando hallar algún sendero claro Para recuperar nuestra verdadera naturaleza A los 18 años leí un libro sobre budismo Y de inmediato reconocí que eso era lo que siempre había creído Aunque no había caído en la cuenta De que había una religión Que lo había expresado tan bien y claramente Mucho mejor que lo formulado por mí misma Y gradualmente me interesé en el budismo tibetano Y a los 20 años Partí hacia India para buscar un maestro Cuando Tenzin Palmo llegó a la India Ella era una de las muchas occidentales en busca de iluminación en Oriente Permaneció con otra mujer inglesa Freda Badi En una escuela para jóvenes lamas y daras en el norte de India La escuela aguardaba la llegada de un importante lama El octavo Kamtrul Rinpoche Y Tenzin Palmo esperaba que la aceptara como estudiante El último día de junio Yo cumplía 21 años Sonó el teléfono Y Freda Badi respondió Y luego me dijo Bien, tu mejor presente de cumpleaños acaba de llegar a la estación Kamtrul Rinpoche está aquí Y yo Estaba completamente en pánico pensando Mi lama ha llegado Nunca lo había visto No sabía si era anciano, joven, gordo o delgado Nada Ni siquiera había visto una foto de él Así que fui Me postré Ofrecí mi bufanda Y me senté allí Estaba tan nerviosa Que ni siquiera podía mirarlo De modo que me senté Miraba hacia abajo Al extremo de su túnica Y veía sus zapatos marrones Luego subí la mirada Y lo vi por primera vez Y así fue Ante todo fue como ver a alguien A quien conocía muy bien Y a quien no veía desde tiempo atrás Como decir ¡Qué placer volver a verlo! Y al mismo tiempo Fue como si la parte más profunda de mi ser De pronto hubiera tomado forma material Delante de mí Como si siempre hubiera estado en mi interior Pero ahora se manifestaba Fuera de mí Y tres semanas después Recibí de él Mi primera ordenación Como monja Lo cual fue probablemente No solo El mejor regalo de cumpleaños Que podía recibir Sino la mayor bendición de mi vida Rinpoche Me dijo que en vidas anteriores Me había mantenido Muy cerca suyo Pero que ahora Con forma de mujer Era más difícil Me quedé con él Y con su comunidad Por unos seis años Trabajaba como su secretaria Y también enseñaba inglés A los jóvenes monjes Pero como eran las primeras épocas En verdad No sabían qué enseñar A una persona occidental Además siendo mujer Y la única monja No pertenecía a ningún sitio No pertenecía a la comunidad laica Ni tampoco al monasterio De modo que Aunque era maravilloso Estar cerca de Rinpoche Y de los Lamas También fue un periodo De gran soledad La gente pregunta Si estaba sola en la cueva Pero no me sentía sola En la cueva Estaba sola Cuando vivía en la comunidad Y también frustrada Porque no podía recibir Enseñanzas sólidas Era imposible luchar Contra el prejuicio En un monasterio No había forma No sólo por ser occidental Sino por ser mujer Lo veía cuando llegaban Hombres occidentales Cómo los trataban Y cuántas enseñanzas recibían Aunque no fueran budistas Qué decir de los monjes Tanto a los estudiosos Como a cualquiera que llegara Los Lamas automáticamente Sin cuestionar nada Les daban todas las enseñanzas Tanto tiempo Tanta atención Sólo porque eran hombres Estás viendo Infinito Abre tu mente Finalmente Luego de varios años En el monasterio Tenzin Palmo Logró suficientes enseñanzas Como para extender su retiro Por consejo de su lama Kamtrul Rinpoche Comenzó a buscar Un lugar adecuado Finalmente Fui a esta especie De cueva En la montaña A una hora De Toyugunpa Así un día Un grupo de nosotros Monjes y monjas Subimos la montaña Para verla Y así cuando la vi Pensé que sería Un sitio ideal Para Quedarme Así que construimos Hicimos una pared Instalamos puertas Y ventanas Las recubrimos De lodo Por fuera Y por dentro Y luego Me instalé Esta es la cueva Donde Tenzin Palmo Vivió por 12 años Sola En retiro Aquí tenía Aquí tenía una pequeña caja La caja de meditación Que los habitantes Llamaban Kohantí En ella Uno se sienta En postura De meditación Pero no puede Acostarse Ella lo hizo Por 12 años Tal como Buda Lo hizo por 6 años Pero ella por 12 años Aquí en esta cueva En la montaña Esta es la caja De meditación Y había una caja Que yo usaba Como mesa También había libros Tibetanos Envueltos En tela Esta es la ventana Y esta es la cañería De la estufa Y cuando uno está En retiro Normalmente el día Se divide en 4 sesiones Uno se levanta Cerca de las 3 Hace la primera sesión Hasta las 6 Luego desayuna Y continúa Desde las 8 Hasta las 11 Luego almuerza Y se hace una pausa Siempre hay cosas Que hacer Especialmente en invierno Hay que despejar La nieve Cortar madera Y otras cosas Luego se vuelve A comenzar A las 3 Con otras 3 horas Luego hay una pausa Para el té Y nuevamente Se comienza Por la noche Allí ella cultivaba Vegetales Durante el verano En este pequeño lugar Cultivaban abos Repollos Esa pequeña cerca Allí Mantenía alejados A los animales salvajes Y este es el camino Que hacía Para buscar agua En cada año Regresaba Tashi Jung Para ver a Cantrul Rinpoche Y hacer controles Con él Cuando estaba alejada Entonces Si tenía ideas Escribía preguntas Escribía Diferentes tipos De preguntas Así tenía Páginas De preguntas Cuando iba a verlos Se recostaba Y decía Bien ¿En dónde está tu lista? Y yo le hacía Todas las preguntas Sus respuestas Eran siempre tan perfectas Porque decía Bien Según esta tradición Dicen esto Según tal tradición Dicen aquello En este libro Dice esto o aquello En este nivel Es así En este otro Es así Pero creo Es solo mi opinión Creo Y era exactamente así Era así realmente Era un Buda Las visitas anuales De Tenzin Palmo A su maestro Guiaban su rigurosa práctica Estudiaba textos clásicos Tibetanos Los cuales describían Complejas técnicas De visualización Según las supremas Tradiciones estéticas Dormía apenas Tres horas por noche Sentada en una postura De meditación La temperatura Descendía a 30 grados Bajo cero La nieve Convertía la cueva En húmeda Y peligrosa ¿Cuántos meses Al año había nieve? Dependía del año Podían ser entre Seis y ocho meses Hasta Ocho meses Sí A veces Comenzaba a nevar En noviembre Y continuaba Hasta mayo Recuerdo una vez Que hubo ventisca Por una semana Y todo quedó Completamente cubierto Por la nieve Y al abrir la puerta Que afortunadamente Abría hacia adentro Había toda una pared De hielo Era tan negra Que no pasaba la luz Y yo temía Que la lámpara Consumiera el oxígeno Por supuesto Porque pensé Bien Estamos completamente Bloqueados Por todos lados Y debe quedar Poco oxígeno Y se acabará Rápidamente Entonces pensé Voy a morir Y luego Cuando comencé A pensar Cuida de mí Y todas esas cosas Oí una voz En mi interior Diciendo Cava Y dije De acuerdo Rinpoche Me encanta Así que intenté cavar Pero como había una pared Tenía que llevar la nieve Dentro de la cueva O sea que no era una cueva En la nieve Era la nieve En la cueva En la cueva Luego cuando pude mirar Asomar mi cabeza Aún había ventisca En verdad Dice el túnel Tres veces Antes de lograr salir Y que ya No hubiera más Ventisca ¿Qué fue lo más difícil Que atravesaste? Cuando un oficial De policía Llegó al final Golpeó la puerta Y me entregó Una nota Diciendo Que hacía tres años Que estaba en el país Ilegalmente Es increíble Y que era mejor Que bajara Porque tenía 72 horas Para dejar el país Aún los eremitas Están sujetos A trámites burocráticos Y Tenzin Palmo Se vio obligada A abandonar Sus amadas montañas Decidió viajar A Italia Pasarían algunos años Antes de que regresara A India Habiendo planeado Pasar su vida En retiro Tenzin Palmo Ahora se pregunta A qué dirección tomar Sus frustraciones Anteriores Como mujer practicante Influenciarían En su elección Cuando viví En la Hul Vi con claridad Como aún Las monjas Más jóvenes Eran tan inteligentes Brillantes Y devotas Y no tenían Oportunidad De educarse De estudiar O de realizar Mayores prácticas Y esto es así En todas las regiones Limítrofes Mientras los monjes Tienen oportunidades De estudiar Y practicar Eso se le niega A las monjas Y la mayoría Termina siendo Mucamas domésticas O servidoras De los monjes Hay tantas monjas A la deriva Que no tienen Convento Especialmente Monjas Provenientes De Tíbet Porque allí Las monjas Están en la vanguardia Del movimiento Por la libertad Y son especialmente Rechazadas Por los comunistas Muchas de ellas Han intentado Venir a India Algunas han tenido Éxito Algunas no Muchas son capturadas En las fronteras Violadas Y devueltas Entregadas a los chinos Para enviarlas A prisión Muchas monjas Que están aquí Fueron encarceladas Interrogadas Y demás Por eso interiormente Están traumatizadas Pero son valientes Dejen de matar Libertad En el Tíbet Libertad Les monjas que escaparon del Tíbet se unen a muchas otras de las regiones limítrofes que lucharon por acceder a las enseñanzas. La falta de oportunidades para las mujeres llevó a Ten Sin Palmo a considerar la posibilidad de abrir un convento para monjas. Fuimos a ver a un astrólogo y entonces le dije, tengo estas dos opciones, puedo emprender un retiro o abrir un convento, ¿qué debo hacer? Y observó la carta y luego dijo, bien, si emprendes el retiro, ser armonioso, muy pacífico, si abres el convento habrá problemas, muchos conflictos y dificultades. Pero ambas son buenas, tú decides. Entonces pensé, obviamente regreso al retiro. Luego conocí a un sacerdote católico y mencioné esto con él y él me dijo, claro que abrirás el convento. Dijo, ¿cuál es el sentido de estar siempre en una situación pacífica y agradable? Somos como maderas en bruto. Si siempre nos cubrimos con seda y su pelo es bonito, pero eso no nos suaviza. Para hacerlo lo que necesitamos es lija. De modo que el convento es milí. Estás viendo infinito. Abre tu mente. Una vez tomada su decisión, Tenzin Palmos embarcó en un agotador programa internacional de conferencias para recaudar fondos para el proyecto. Un grupo de comprensivos voluntarios intervino para ayudar con la logística. Todo lo recaudado es para el convento, es para el desarrollo de las monjas. Pensamos que tener grandes casas, buenos autos y mucho dinero da seguridad, pero es totalmente inseguro, especialmente en la actual economía. Pensamos que tener familia, relaciones e hijos y mucho dinero. Si nuestras ideas de felicidad y seguridad están en lo externo, sería como caminar sobre hielo. Las charlas de Tenzin Palmos y la historia de su notable viaje para convertirse en monja budista atrapó la imaginación de gente de todo el mundo. Se convirtió en un ícono budista y en celebridad internacional. Creo que una de las mejores cosas de ser monja es no tener que pensar en el peinado, no tener que pensar en la ropa. ¿De acuerdo? No debo levantarme por la mañana, abrir mi armario, mirar toda mi ropa y decidir qué debo usar. Uso lo que tenga limpio. No me importa la moda. Así es. No debes ocuparte de nada, ni pensar en qué color se usa o no este año. Usamos el mismo color año tras año. Una de las primeras en reconocer la naturaleza inspiradora de la historia de Tenzin Palmos fue la periodista Vicky McKenzie. Su libro, Una cueva en la nieve, fue traducido a nueve idiomas. Rápidamente aumentó la renuente fama de Tenzin Palmos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. No tengo anteojos. Escribo a ciegas y espero que me haya salido como una firma. ¿Desea una remera con frases de Tenzin Palmos? Todos los fondos son para el convento. ¿Quiere verla? Tenemos varios tamaños. Gracias. Nos da una gran inspiración con su coraje. Gracias. Vine a buscar sabiduría en general y para cosas específicas. Siempre compro una o dos gemas para llevar a casa. La vi hace dos años en Sydney. Siempre compro gemas para transformar mi vida. Estamos notando que las monjas están muy dedicadas a practicar y esperamos que en el futuro algunas de ellas, a través de sus estudios y de sus prácticas, también puedan convertirse en maestras de otras. Hay un gran nacimiento de maestras en la tradición tibetana. Muchas gracias. Taiwán tiene una situación particular. Hay cerca del triple de monjas que de monjes. Así que habrá más cantidad de monjas en esta conferencia que de monjes. Por eso aquí resaltamos la igualdad entre monjes y monjas con respecto a la actividad y estatus de la tarea. Noten que la mayoría de las ayudantes son monjas. Son todas mujeres. La mayoría de los delegados son hombres. Pero eso es así. Es básicamente un club masculino, con mujeres que hacen todo el trabajo. Hay jóvenes chinas que se esfuerzan trabajando para todos, pero los grandes son hombres. Ni siquiera estaba programado que yo hablara. Fue solo porque quedó tiempo libre. Quizás dijeron, vamos a incluirla. Pero, por derecho, mi ingreso hubiera sido nulo. En la tradición budista nos dicen que es imposible que una muchacha o una mujer asista a una hermandad de Buda. Debemos transformarnos en un cuerpo masculino para convertirnos en un Buda. Son muy estrictos con eso. El propio Buda era de mente muy abierta, pero gradualmente parece que la comunidad se volvió más misógina. De modo que la meditación tradicional era buscar un monje o una monja y proceder a meditar sobre el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, como si uno se desprendiera de la piel y observara dentro, lo que tradicionalmente fueron las 32 partes del cuerpo, el cerebro, los pulmones, el corazón, el vaso, los intestinos. Ver todo tal cual es, como para crear este sentido de desencanto hacia el cuerpo. Algunos siglos más tarde, los textos de, por ejemplo, Nagarjuna o Shantideva, grandes expertos de India, hablan de ver a una mujer delante de uno, quitarle la piel y observar las partes de su cuerpo o imaginarla como un cadáver y todos los gusanos saliendo de ella. Su cuerpo es sucio, horrible y desagradable. Es un objeto de desprecio. Ya no es el monje. El monje está bien y es puro. Es ella. Y esta actitud que está en los principales textos que los tibetanos estudian, ¿está allí? Las mujeres están sujetas a constantes distracciones mentales. Eso crea una gran negatividad que podría dañar la doctrina. Si las mujeres se vuelven más y más poderosas, entonces los monjes no podrán levantar sus cabezas. En el futuro, si las mujeres tienen más poder, ¿podría suceder? Podemos cambiar. El propio Buda dijo que podemos cambiar. Si no pudiéramos cambiar, no les diría que cambien, pero podemos cambiar. Podemos transformar nuestro enojo y el sentido de aversión y venganza en comprensión, amabilidad y compasión. Podemos hacerlo. Usted me abraza y me siento querida. Antes no podía llorar, pero es conmovedor que me ame. Nadie me quiere en este mundo. Usted sí. Muchas gracias. Espero volver a verla. Vamos, vamos. No me gusta dar charlas. De lo contrario, estaría bien. Siempre hay una pequeña voz en mi interior diciendo ¿qué crees que estás haciendo? Y pienso... ¿Sí? ¿Qué? Hay veces en que realmente me siento atrapada por el proceso, por así decirlo. Terminando, abriendo este convento y haciendo giras mundiales y cosas así y hay veces en que me siento como un conejo en una jaula. Hola, muchachas. Los años de giras han dado sus frutos. Tenzin Palmo y su equipo de voluntarias finalmente han reunido suficiente dinero para comprar el terreno sobre el que construirán el convento. Utilizan un alojamiento improvisado para albergar a las primeras de las muchas postulantes. Ya han llegado 24 jóvenes quienes fueron ordenadas. Los planes son que el convento pueda finalmente albergar a 160. Debemos a Amitén sin Palmo una inmensa gratitud. En casa todo estaba bien si un niño quería ser monje. Los padres no se preocuparían si un hijo se fuera para convertirse en monje. Pero con una niña naturalmente se preocupan. Si alguien quisiera convertirse en monja sus padres se opondrían y la retendrían en casa para los quehaceres. Vine al convento Dongyugatsaleng para estudiar. Eso habría sido imposible donde vivía. ¿Qué es lo quehaceres? 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 Elba de fixedato de los doivent ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Eso no pasa en la meditación privada. Es un regalo y un sacrificio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El sistema tibetano la llevó a su santidad, el décimo cuarto Dalai Lama, el líder espiritual del gobierno tibetano en exilio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta es mi tarea no lograda aún. Su santidad con el debido respeto. Desde que fui ordenada a Big Shuni en el 73, ahora casi estamos en 2003. ¿Qué progreso hemos hecho? Aún estamos hablando de esto. Su santidad no lograremos que alguien esté de acuerdo en algo. siempre habrá objeciones. Y nunca sucederá. Debemos hacerlo. No soy Bayadara. No soy Bayadara. No soy Buda. Si fuera Buda, si fuera Bayadara, entonces tendría la autoridad final para hacer nuevas tradiciones. Pero no es el caso. Yo sé. Siempre me describo como un simple monje budista que sigue las enseñanzas de Buda. Especialmente según las enseñanzas de Nagarjuna. Entonces... Nagarjuna se oponía a las mujeres. Usted lo sabe. ¿Qué dijo? Ah, sí. Y Shanditeva también. Y honestamente, su santidad, quien no es mujer, no puede imaginar cuánto una ha sufrido esta proyección en sí misma. Y en otras mujeres... Sí, creo que comprendo. Que una es impura. Mientras que somos monjas inmaculadas, no somos impuras. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Las desalientan. En muchas ocasiones, tuve claras discusiones o sugerencias. Pero aún, algunas cosas son difíciles de cambiar. Lo sé. Los budistas siempre hablan de transitoriedad y cambio, pero como todos los demás, no quieren cambiar en nada. No. No. Bien. Creo que lo mejor... Creo que algo positivo... Creo que la forma de enfocar este problema o tema es como nosotros... Es decir, con tu trabajo. Así es. Finalmente, creo que el gran efecto llegará. Llegará. Llegará, su santidad. Llegará. Muy bien. Recuérdelo, por favor. Y esperamos que cuando nuestro convento esté listo, lo estamos construyendo, que por favor venga y lo bendiga. Sería lo más maravilloso que pudiera sucedernos. Así. Gracias. ¡Cungguen! 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 ¿Esta irá en la portada del boletín? ¡Sonrían! Gracias. Estás viendo infinito. Abre tu mente. ¿Esto de aquí? ¿Es la casa? Esto será la oficina. Aquí estará la oficina. Sí. Lo que está marcado allí, está aquí. Y aquí... ¿Y dónde estarán allí? Estarán allí. ¿Y esto? Esto es el corral. Y la sala de bombas. ¡Qué bien! Aquí estará la oficina y detrás, el centro de estudios. Bajando a la colina. Para enseñar. Sí. En Tíbet, Kam Trul Rinpoch, tenía un convento. Y dentro de este convento, también había grupos de estas mujeres. Las Tok de Ma. También eran grandes practicantes, según se dice. Sin embargo, por lo que sabemos, luego de la revolución cultural, ya no hemos sabido nada de ninguna de ellas. Así que Kam Trul Rinpoch, una vez colocó un cáter alrededor de mi cuello. Y dijo que siempre oraría para que yo restaurara el linaje de Tok de Ma. Siempre lo sentí como una especie de misión sagrada e interna. De modo que lo que intentamos hacer es que algunas monjas, al menos, lleguen al punto donde puedan comenzar a ser entrenadas en este particular linaje. El lama de Tenzin Palmo siempre la alentó para elevar el nivel de enseñanza ofrecido a las mujeres y para recuperar el linaje Tok de Ma antes de que las enseñanzas estuvieran completamente perdidas. El octavo Kam Trul Rinpoche murió mucho antes de que ella se embarcara en su viaje. La construcción del convento honra una visión que compartieron. Una mañana, yo estaba con mi hermana Dharma Anilodder. Íbamos hacia el monasterio y en el trayecto nos encontramos con otro monje americano y otro hombre australiano. Y dijeron, creemos que no lo saben. Y le dijimos, ¿qué? Ellos respondieron, Kam Trul Rinpoche murió. Y allí me desmayé. En verdad era lo último en el mundo que cualquiera de nosotros esperaba. Tenía apenas 48 años. De todas formas. Yo no sé qué decir. Sentí que estaba en un gran desierto y que de pronto mi guía se había ido y no sabía a dónde ir. Después, Anilodder y yo nos sentamos y meditamos juntas. Allí me di cuenta de que en verdad el Lama está siempre en el corazón. El Lama no es solo la forma externa. Pero debo decir que extraño a Rinpoche. En la tradición budista la muerte no es el fin. Los Lamas superiores renacen y son reconocidos como reencarnaciones. Se cree que el maestro de Tenzin Palmo se ha reencarnado como el noveno Kam Trul Rinpoche. Ahora es un joven y ha continuado con el apoyo que su predecesor ofreció a Tenzin Palmo. Bienvenido una vez más. Mientras se realizan los preparativos para echar los cimientos para el convento, el noveno Kam Trul Rinpoche está presente para bendecir la tierra. Estamos realizando una ceremonia para consagrar la tierra para las primeras construcciones que levantaremos. Haremos un purgatorio para los espíritus de la tierra para pedir su cooperación y su bendición en este proyecto. Es una triste reflexión que la religión y el pasado espiritual que deberían ser algo que nos abriera a todos a nuestro verdadero potencial humano para la sabiduría y la compasión con frecuencia hayan sido el vehículo que obra más hacia el prejuicio y la supresión. personalmente no quiero crear grandes olas eso crea oposición creo que muy lentamente, gradualmente las cosas comenzarán a cambiar el mero hecho de que las monjas ahora estudien y debatan ya es algo que hace 10 años era impensable entonces las cosas cambian las cosas cambian y el punto es hacerlo cuidadosa lenta y gradualmente pero seguir avanzando gracias Rinpoche por favor bendiga siempre este convento estamos en casa de modo que debemos hacer cosas bien tenemos su libro se lo enviamos a los prisioneros usted los inspiró sí, la vida en la cueva se sentirán a gusto con el título no se sientan mal muchachos allí es donde vivió y ella lo eligió supongo que cuanto más la conozco y paso tiempo con ella veo cómo es con la gente lo que brinda la gente cómo la gente que viene a escuchar sus enseñanzas que viene a visitarla y cómo se va todos ellos se van con algo que necesitan de ella creo que tiene esas cualidades de ayudar a la gente y que puede combinar sus 37 años como monja budista tibetana la monja de más antigüedad del mundo hoy no hay nadie que se haya ordenado antes que ella con vida creo que solo hubo otras dos antes que su vida ha cruzado muchas fronteras y ha cubierto mucha historia por decir del budismo en occidente lo cual creo que es realmente algo fascinante en ella vivió cuando los budistas tibetanos salieron de tíbet y ella estaba allí y ha visto todos los cambios los vivió ha tenido las enseñanzas y puede ver todo esto con perspectiva occidental ella inspira a mucha gente hombres y mujeres creo que a las mujeres en particular que ven que ella lo logró y por lo tanto nadie más debe sentir miedo por intentarlo vivir en una cueva es muy diferente a vivir en una casa esa es una experiencia mucho más compartida hay algo muy inamovible acerca de la cueva que es estabilizador también para la mente y la práctica ¿cómo compara esto con su cueva? al igual que mi cueva el techo de roca está negro por el humo y tiene paredes de barro como mi cueva esto es algo más pequeño porque ella tiene la cocina separada en la mía la cocina y la sala estaban juntas pero en muchos aspectos es muy similar ¿cómo se siente al estar sentada otra vez en una caja de meditación en una cueva? creo que el mejor lugar del mundo es estar sentado en una caja de meditación en una cueva no podría pensar en un sitio mejor en cierto sentido la gente escribe graba y se relaciona con este ser que en verdad no existe nadie me cree pero honestamente fui a vivir a una cueva porque quería paz silencio y espacio es que me gusta estar sola para mí estar sola es una dicha la gente siempre piensa oh sabes que has logrado estando en una cueva y todo eso pero creo que todo eso es perfectamente irrelevante no es así no es como estar estudiando para graduarse y al final recibir un diploma en budismo y todos van en todas direcciones aplaudiendo y diciendo bien hecho no es así cada vida si es usada con todo tipo de conciencia es un viaje de descubrimiento y estar en una cueva fue como ese viaje no es que uno llegara a algún sitio sino que el viaje el viaje en sí es lo importante la vida espiritual es un proceso en curso uno inspira y expira yo inspiré al estar en retiro luego expiré al intentar ayudar a elevar el nivel de las mujeres el potencial de esas jóvenes para que puedan estudiar y practicar y luego de eso necesito volver a inspirar a inspirar abre tu mente brav un esto es de las戬